Se pidió la Cámara en lo penal de la provincia de Santa Fe en la causa de inundación y ratificó el fallo anterior del juez en primera instancia, lo cual ratifica la condena por estrago culposo para Edgardo Berli y para Frati, lo cual es un paso más adelante en esta lucha que lleva ya más de 17 años y es una lucha no sólo por justicia sino por recalcar los hechos que ocurrieron aquel 29 de abril del 2003 y en lo cuanto a la participación no sólo nuestra como actores civiles sino de todo el pueblo santafesino por lograr no sólo esclarecer la verdad sino también procurar que la verdad histórica coincida con la verdad jurídica, cosa que estamos muy lejos todavía porque el principal responsable, Carlos Alberto Reutemann, se encuentra gozando de su senaduría en Buenos Aires y muy lejos de la justicia. Pero así todo, la ratificación del fallo de primera instancia es no sólo un aliciente sino un compromiso con la verdad. La demora tiene que ver con que acá nosotros peleamos contra los poderes, el poder político, el poder económico, el poder judicial. Y esto está dicho en todo el país que las causas que pretenden juzgar este tipo de responsabilidades demoran casi 20 años o más. Entonces nosotros estamos a 16 años y si bien ha sido largo y como decía Jorge con gusto a poco porque ha quedado el principal responsable afuera, lo que hoy tenemos para reivindicar es que hemos conseguido un segundo fallo a favor de que los que fueron imputados, o sea que la condena quede en firme, que los responsables políticos de la inundación, al menos los dos que están vivos, paguen por lo que no hicieron o por lo que hicieron más.